Enhorabuena, estimada Blanca, has logrado consensar la unanimidad para dirigir los trabajos del INAI en este periodo que comienza. Conozco tu trayectoria, tanto personal como profesional, desde hace muchos años nos conocemos, desde que éramos colegas de organismos garantes locales. Enhorabuena, enhorabuena por lograr este consenso. El consenso significa unidad y, por supuesto, una enorme responsabilidad que estoy seguro llevarás a buen punto.